Noche de domingo, seguimos disfrutando de la feria, 10 y 27 minutos, estamos en directo. Ya saben que aquellos amigos que nos ven a través de Facebook Live, de la que les mandamos un cariñosísimo saludo, y les agradecemos que estén aquí con nosotros, desde diferentes puntos de nuestra geografía nacional, ya nos están saludando durante toda esta feria, también lo hacen desde otros puntos del mundo, y desde aquí también les queremos agradecer su atención, y les llevamos este trocito de Chiclana, este trocito de la feria, allá donde se encuentren, que estoy seguro que la echarán mucho de menos, por eso al menos servimos como vínculo a la hora de poder hacer y disfrutar a las miles de chiclaneras y chiclaneros que están desplazados por diferentes motivos en cualquier rincón del mundo. Y nosotros desde aquí, pues tenemos que tener un profundo agradecimiento a las empresas que han decidido apostar por este canal de televisión, por esta programación especial de feria, un año más, que son muchas, y ya lo han podido ver en ese patrocinio que antecede cada vez que vamos a comenzar a contarles cómo está la feria. Una de ellas, Tapitex, viene ofreciendo desde hace muchos años lo mejor a la hora de tapizar nuestros sofás, y quedan como nuevos, y podemos elegir el tipo de tela, los colores, las texturas, todo lo que nos apetezca, quedará como nuevo a pesar de que ya tenga unos cuantos años. Y no les digo nada, lógicamente todo lo relacionado con cortinas, decoración, bueno, pues en Tapitex yo creo que lo mejor es acercarse, poderlo vivir in situ, poderlo tocar, y ahí le podrán hacer sus presupuestos sin ningún tipo de compromisos. Y para cualquier momento, y especialmente ahora para el Mundial, qué mejor que disfrutar, por ejemplo, de una deliciosa telepizza, en cualquiera de sus variedades, en casa, viendo los partidos, o bien en el propio telepizza, ya sea en la playa, o bien en Urbisor, lo que más les guste, lo que más les satisfaga en ese momento, y siempre con buena compañía. Así que telepizza es la mejor de las soluciones para disfrutar de una buena cena entre amigos o en familia. Ahora con el Mundial, qué mejor plan. Y una cosa más que quiero hacer es felicitar, felicitar a los buenos amigos de Uno Outlet, que llevan ya varias ferias con nosotros, y apostando por esta cadena, y que desde aquí también queremos mostrarles todo nuestro apoyo para un negocio que ha sabido ubicarse entre lo mejor de nuestra ciudad, como es Uno Outlet, con chollos absolutamente increíbles, con ofertas constantes, con todo tipo de pequeño electrodoméstico, pero también televisores, lavadoras, frigoríficos, aire acondicionado... En definitiva, en Uno Outlet, las mejores soluciones para nuestro hogar. Y fuera de nuestro hogar, ¿qué hay? La feria, el recinto ferial, y fuera también, y dentro, y en todas partes, está nuestro compañero José Manuel González. ¡Adelante! Bueno, pues seguimos por estas calles de la feria de nuestra localidad aquí de Chiclana, y ahora la parte de las casetas y atracciones que hemos visto al fondo, esta impresionante noria que ha sido este broche en esta feria de este año 2018, después de varios años que nos la tenemos por aquí. Parte de las casetas de marcha, una de las casetas con más ambiente durante todos los días, desde el martes que se inauguró esta feria, la caseta Vivo. Y aquí tenemos a una de sus compañeras que ha estado aquí durante muchas horas preparando y trabajando para que todo esté perfecto siempre. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo te llamas? Teresa. Teresa. La caseta, podemos decir que ha sido este año un bombazo y una de las mejores visitadas, ¿no?, desde todas las casetas. Para ser el primer año hemos tenido un exitazo, además tenemos un equipo muy bueno y estamos muy contentos. ¿Cómo ha surgido todos los días desde que se inaugura la feria? Desde las 3 de la tarde lleno, todo el día, todo el día. Además el ambiente es muy bueno, no hemos tenido ninguna pelea, nada, súper bien, súper contenta. Bueno, la noche que a muchos jóvenes, incluso hasta yo, que hemos estado por aquí por la feria, o sea, las colas eran impresionantes para poder entrar adentro. La verdad que había mucho filtro por el tema de que hay que controlar un poco la puerta para que no haya bronquilla, pero la verdad que hemos tenido un ambientazo, ha venido gente de todos lados, súper bien. Ha dicho que soy de San Fernando. Es que en San Fernando hay una discoteca que se llama Vivo, que ahora está cerrada, pero abrimos de septiembre a mayo, y ya por de feria en feria. Después de aquí justamente quedé montada y preparando ya la feria de vuestra tierra. San Fernando, el 12 de julio, 11 de julio. Me confieses siempre con el Carmen, con las festividades. La feria del Carmen. Y de la Sá. Muchas gracias, Teresa. De nada, ustedes. En el fruto de la feria, aunque estás trabajando. Yo ya estoy muerta. ¿Pero eso qué, de salir de marcha o de estar aquí trabajando? Eso quisiera yo. Vamos a entrar ahora, ¿vale? Muchas gracias, Teresa. Bueno, pues entramos a grabar un poquito imágenes del ambiente tan extraordinario que tenemos en esta caseta, la caseta Vivo. ¡Vamos! 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 Y tú venirías de ti Desde solo te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle es sobre mí Y no te voy a negar Te tengo claro ya No te la voy a negar Te tengo claro ya Te tengo claro Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la seca Mi mano en tu carrera pa' pensar como ella No le vamos a bajar, no me vamos Ba-ba-ba-ba-ba-baile Ba-cata, ba-cata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Yo no voy a comerte Por eso más fuerte Quiero tenerte Y no te voy a negar Te tengo claro ya Vamos a escucharla a ella Porque nada más que ha venido a buscarle Para que felicite a todas las personas Que han hecho posible esta Feria de Chiclana ¿Que sí? Felicidades a todos Al equipo de gobierno Y a todo el mundo Porque es magnífica Estoy encantada Una de las mejores que existe De Andalucía, ¿no? La mejor Y sobre todo este año Que estoy encantada Gracias a todos Yo te he visto por aquí muchos días Por las ferias Sí, he venido Siempre ha venido tú, ¿no? He venido casi todos los días A todas horas, ¿no? Magnífica La estoy disfrutando a topes Felicito al equipo de gobierno Y a todos mis compañeros Incluido vosotros Muchas gracias ¿Eh? Gracias Ahí tenemos testimonio también De las personas que están disfrutando De esta Feria De nuestra localidad Vente por aquí también Porque Le tengo muchísimo cariño Hemos trabajado juntos Muchas veces Y en esta Feria Te he echado de menos No sé por qué Sería porque no hubiéramos coincidido Pero hemos trabajado muchas veces juntos Tanto Leticia Como yo personalmente Y los que estábamos en la otra televisión que había Que he pasado muchas horas juntos ¿Qué tal? Pues bien Disfrutando de la Feria lo que se puede La verdad que bastante bien Sí Una Feria Muy atípica Pero muy buena Muy buena, muy buena ¿Se ha notado el día más que hemos tenido? Yo lo he notado Porque es como que me pica el coserillo para otro más Hemos notado Como se ha añadido un día más a la Feria Se ha notado porque la verdad es que Bueno Los que trabajamos todos los días Va un poquito agotado Pero bueno Sí, es verdad que Ha sido para mejor La verdad que este año La Feria la he podido aprovechar más Porque todavía no más que un día Entonces como que la he disfrutado Entonces Lo siento muy bien Nada, que bien Todo bien, ¿no? Muy bien, gracias Muchísimas gracias Por atendernos Y por que siempre he estado ahí Ahí tenemos también Compañeros Que siempre Han estado con nosotros Trabajando Para que la Feria Y cualquier cosa Siempre hubiera sido posible Desde aquí Igualuí Nos despedimos Me vengo por aquí Sin trompezar con nadie Y esto es lo que se vivía La caseta vivo Todos estáis invitados Para venir Tanto aquí Como San Fernando Me dicen también Me ha dicho Teresa Antes Que van a estar Hasta altas horas de la noche Porque hoy Aunque los cohetes Son a las once y media De la noche Ellos van a estar aquí Hasta bastante tarde Con la caseta Para poder todo el mundo Disfrutar Esas últimas horas De esta Feria de San Antonio 2018 Devolvemos la conexión Juan Luis Y enseguida estamos de vuelta Muchas gracias José Manuel Bueno pues estamos En una hora Y en un momento En el que Estábamos muy pendientes De saber si finalmente Se celebraron nuevos Fuegos Artificiales Se van a celebrar Hasta que no nos digan Lo contrario No queremos decir nada Pero nos estamos informando Estamos queriendo saber Exactamente Si esto se va a celebrar Porque se nota El viento Se está notando De una manera También intensa Pepita Calderón Muy buenas noches Buenas noches Se notaba el viento ¿No? Me dices Ahora vení para acá Ahora cuando hemos llegado Por la feria tan estupenda Que hemos tenido Bueno pues ahora Un viento tremendo Yo menos mal Que la flor agarrada Esa no se va Esa no se va Pero ha sido una pena Porque es que ha sido Una feria tan bonita Tan buena Sin viento Sin calor Porque el calor Un poquito ayer Ha sido Vamos De los años Más agradables Que he pasado yo La feria Cuéntame Pepita Tú que has tenido Ya muchas ferias A tus espaldas Este año Has visto que la feria Se ha ido otra vez animando Después de estos años De crisis Que ha estado la cosa Muy dura Y lógicamente la gente Pues no estaba Como para venir mucho A la feria Este año He visto una animación Que hacía unos años No la veía yo Porque es verdad Que cuando la crisis Fue ese golpe tan tremendo Que yo creo que la gente Tenía dinero Pero estaban asustados No había mucha gente Que no lo tenía Y había mucha gente Que no lo tenía Y no salían Y desde luego Este año la feria Vamos animada Yo la he visto animadísima Y yo que he estado Todo un día tirada por la feria Ya te digo Que entrando en un sitio Entrando en otro A mí me ha encantado La feria de este año De verdad Pepita Tu reencuentro con el micro Con la cámara Y tal ¿Cómo ha sido? Magnífico Porque he sido muy bien acogida Primero por ti Que me has llamado Has tenido esa atención Tan bonita Y a mí me has dado vida Y lo segundo Que yo no creía Que a mí me querían Tanto en Chicana Y es que en todos los sitios Que iba todo el mundo Ya te queríamos Pepita En fin Todos muy agradecidos Que haya vuelto Que quieres que te diga Para una profesional Y una persona mayor Que no tengo 20 años Pues ha sido de un orgullo Y una alegría Tremenda Más da mucha felicidad Mira además Lo que nos apetecía Pepita Era recuperar Lo que yo sabía Que iba a ser Algo que rápidamente Se iba a notar en la calle Y era ese cariño Y ese reconocimiento A lo que ha sido Durante todo este tiempo Y sobre todo A mí me apetecía Hacer un experimento Que yo creo que ha resultado Muy bien Y ha sido Por un lado La juventud de José Manuel La juventud de Sole La experiencia Que ha sido Pepita Calderón Yo que también Tengo ya algunos años Ya voy peinando canas Bueno peinar Peino poco ya Pero bueno Un trasplante Ya sabes Un trasplante Que da un resultado Te aseguro Que estoy muy feliz así ¿Eh? No, no Tú sabes lo que levantarte Por la mañana Y no tenerte que peinar Eso es una gozada No, y un día de levante Y el día de levante A mí me da igual Mejor 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 Pero yo creo Como decía Que es una experiencia Muy positiva ¿No? Ha sido No, positiva no Más que positiva Porque lo bonito Ha sido eso Todo el reencuentro De juventud De personas ya Con experiencia Bueno y a todo esto Con todos los que han venido Como trabajo con todos Toda mi vida Los cogí de niños Y ahora están esos unos hombres Pero de verdad Pero de verdad Que ha sido muy bonita La experiencia Porque todos hemos tenido Nuestro sitio Y a todos Nos han acogido muy bien Porque yo podía haber llegado Un sitio y no hacerme caso Y llegaba yo a un sitio Y rápidamente Todo el mundo a mi disposición Y encima agradecidos Diciéndome cosas bonitas Que quieres que te diga Cuando trabajas Y te reciben así Vamos yo No se puede pedir más No se puede pedir más Mira que quiero a mis ciclaneros Pero ahora los quiero mucho más A mí me gustaría decir una cosa Pepita Y tú sabes que esto es así Y yo creo que no es Ni postureo Ni quedar bien Pero es cierto Está muy bien Los que nosotros damos la cara Parece que todo está fantástico Pero quienes están detrás De una cámara Quienes están en los equipos Haciendo los montajes Preparando la iluminación Preparándolo todo A toda esa gente Que ahí está detrás Le tenemos que agradecer Que nos saquen Tan guapos y tan altos Y a todos desde luego un 10 Y al frente mi niño Jesúsito Muriel Que le quiero con locura Pero además Qué niño Tan responsable Tan trabajador Tan pendiente de su trabajo Que un chico joven Es dificilísimo Que esté con esa plenitud Ya no están jóvenes Mi niño Ya no están jóvenes Mi niño es un niño de pañales Todavía Yo les chequeé Pero también están Leticia También están Ricardo Y Leticia Y Leticia Y Ricardo Te digo que has tenido Un equipo de lujo Porque tener un equipo así Es una lotería Es verdad Porque tú puedes tener Decir Bueno voy a hacer esto así Lo tienes aquí Pero ahora si tu equipo No te responde No haces nada Y has tenido un equipo de lujo Yo vamos Encantada No encantadísima Lo importante es que la feria de Chiclana Este resultando de esa manera Y que al menos El trabajo que estamos haciendo aquí Pues sirva para que sea una ventana Y los que hayan tenido Y los que hayan tenido la mala suerte De no poder venir Por trabajo Por estudios Porque estén muy lejos de esta tierra Lo hayan tenido francamente bien ¿Te parece que vayamos a ver Qué nos había preparado José Manuel? Pero déjame un momentito Con tu permiso Sí, claro Quiero darle un beso muy grande A Paco Muriel Y a su hermano Que tantísimos años Hemos trabajado juntos Y de verdad Paco Un beso para los dos Y para Cristóbal también Para toda esa gente Que también ha estado trabajando Durante tantos años Delante y detrás De las cámaras aquí En Chiclana Dicho que da José Manuel Es otro de los Iba a decir ingredientes Yo no sé si me Ingredientes De este caldito Que hemos hecho Durante todos estos días Le hemos echado Su poquito de pepita Su poquito de Servidor Su poquito de Bueno Y al final nos ha quedado Esta paella Tan magnífica En esta feria Adelante José Manuel Qué bonita nuestra Noria En esta feria De Chiclana Ahí tenemos A las personas Como se van subiendo En esos vagones Y aquí Ya están todos montados Como Están todos disfrutando Ya de estas Maravillosas imágenes Que El primer día El segundo día No recuerdo bien ahora Hicimos un pequeño reportaje Con las vistas Desde arriba De esta Magnífica Y extraordinaria Noria Una cola Prácticamente interminable La que Arrastra Para poder Subirse Y disfrutar De esta feria Que bueno Que ya finaliza Hoy domingo Es una gran Lástima Que bueno Que a pesar De que desde el martes Hemos estado Grabando Y llevándoles en directo Toda esta programación Y todas las imágenes De esta feria Pero la verdad Que da un poquito de pena Porque ya hoy finaliza Y si tenemos que reconocer Que es una de las ferias Más importantes Que tenemos Aquí en la provincia De Cádiz Vamos a acercarnos Por aquí Porque ya que están esperando Aunque la gente Poco a poco Me están haciendo el vacío Pero vamos a meternos por aquí Hola Muy buenas ¿Qué tal? Nada Divina Yo divina ¿Está divina? Pues vente por aquí Ven La feria que Está divina Pues nada No quiere salir No pasa nada Pero me ha dicho Que está divina Eso es buena señal Hola Muy buenas ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Haciendo colita ¿No? Para montarte la noria La noria con los niños ¿Son todos tuyos? No, no Uno y otro en el carro ¿Otro en el carrito? Todo Ahí no se monta El carrito Muy pequeño todavía ¿No? No, es un pequeño Sí ¿La feria que Cómo la estás viviendo? Estupenda Hemos tenido una feria Buenísima De tiempo De maravillosa Y muy bien todo ¿Todos los días venido? No, tres días he venido Tres días solamente Esperamos los gustos Para disfrutar Hay que descansar Nada más que El fin de semana solo Cuando te viene la feria Y nada muy bien De chiclana ¿verdad? ¿Qué mensajito les daría A todas las personas Que están en casa? Que los que puedan venir Que vengan Porque la feria es una vez Y hay que aprovechar ¿Sabes que los focos artificiales Al once y medio este año? Sí, que lo han adelantado Perfecto Pues nada Disfruta mucho de la feria Gracias por atendernos A ti Ahí tenemos Disfrutando De esta feria Por aquí te metemos más Personas Hola, muy buenas ¿Qué tal? Qué guapa ¿Cómo te llamas? Lucía Lucía ¿Vienes muy guapa vestida a la feria? Sí ¿No vas a montar en la noria ahora? Sí ¿No te da miedo? No ¿No te da miedo? La primera vez ¿La primera vez? Guapísima ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo llevas la feria? Bien Muy bien El levante que ha entrado Última hora Va a tirarla un poquito Pero muy bien Pero menos más que es el último día Sí, es el último día Ya por lo menos vamos a aprovechar Hemos tenido calor Hemos tenido de todo Y ahora el levante Este no podía faltar No Voy para adelante Estupendo Disfruta de la feria Gracias Disfruta Fijarse la cola que tenemos Fijarse la cola que tenemos Para montarse En esta atracción En esta noria Que se ha instalado En la feria de Chiclana Hay que decir también Que muchas de las personas Ya se habrán beneficiado de ello Es el wifi que tenemos en esta zona En la zona de la noria Un wifi totalmente gratuito Para que todas las personas Puedan tener acceso a internet En cualquier lugar de esta feria Que sí es verdad Que cuando hay muchas personas El internet llega a fallar Un poco Seguimos por aquí Hola, muy buenas Hola ¿Qué tal? Bien ¿Dónde te vas a montar? No me lo diga que lo voy a acertar En la noria Sí La cola grandísima La que están aquí Todo el mundo esperando Para montarse La verdad que enorme Pero va rápido Sí, va bien Sí, va bien ¿Qué tal le parece la feria? ¿Cómo has vivido la feria? Fenomenal Como todos los años Llevo cuatro años aquí Y los cuatro años que llevo Muy bien ¿De dónde eres? Sí, de Ferrol De Galicia ¿Y qué tal? Te encanta la tierra ¿No? Te encanta el mar Te encantará todo lo de la zona de aquí De Chiclana Sí, todo lo de aquí Tengo familia aquí también Entonces, claro que sí ¿Ha venido la feria de todos los días? ¿O solamente el fin de? No, todos los días no Días sueltos Ah, vale Pero los días que he venido Me lo he pasado muy bien ¿Vas a ver los fuegos artificiales después o no? Claro, por supuesto De nada, muchas gracias Esperar de nada Y disfruta de la noria ahora Gracias Hasta luego Aquí tenemos más pequeñitos Que también se van a montar Todo el mundo se van a montar Graba Leticia A estas pequeñitas que quieren salir de la tele Decir adiós 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 ¿Qué tal? ¿Cómo se llamáis? Martina Alejandra ¿Cómo estáis? ¿Muy bien? Sí ¿Estáis contentas por la feria? Sí Es que pensé que hoy es el último día El último día Que disfrutarlo mucho ¿Dónde se habéis montado? Bien ¿Dónde se habéis montado? ¿En qué cacharritos? Ahora nos vamos a montar aquí Y antes nos hemos montado en el Mr. Bean 4 Anda Casi en la Casa del Terror Pero Se da mucho miedo, ¿eh? Se da mucho miedo Sí, da mucho miedo ¿Y qué tal? ¿Cómo se estáis pasando aquí con estos días de la feria? Con todos los cacharritos Con todo el mundo Muy bien, ¿a que sí? Muy bien Pues nada Ya a esperar hasta el año que viene Que ya hoy termina Hay que disfrutarlo mucho Hasta luego Bueno, ahí tenemos la cara de felicidad de las pequeñas Que están también con muchas ganas de disfrutar estos últimos coletazos ya De esta feria de nuestra localidad Este es el ambiente que se vive en esta zona La Noria Y esta parte, esta calle tan extraordinaria Que por la noche también hemos podido disfrutar muchísimo de esta velada Tan bonita que han montado para este año Para ir desde este lugar Desde la vista de la Noria, de la calle Y todas las personas que ya se acercan por aquí Vamos a devolver la conexión a todos los estudios de la caseta municipal Estaremos en un ratillo por aquí de vuelta Bueno, pues eso es lo que ocurría esta misma tarde Donde nuestro compañero José Manuel se acercaba a la zona de las atracciones feriales Y ese entorno también de la Noria Que ha sido sin duda pues el pelotazo Por decirlo de una forma muy coloquial De esta feria de Chiclana Dentro de unos minutos, ojo, porque vamos a proceder al sorteo De ese fantástico colchón Que con colchonerías Koala y 8TV Hemos tenido a bien organizar de cara a esta feria Miles de personas que han participado a través de los Facebook De estas dos páginas Tanto de Koala como de 8TV Y hoy sabremos finalmente Que eres el ganador o ganadora Haremos el sorteo Y de ahí saldrá de esa mano inocente Por decirlo así Saldrá finalmente el ganador o la ganadora De ese equipo de descanso en tan magnífico Uno de los muchos que podemos encontrar en colchonerías Koala Ahora, si me lo permiten Vamos a mandar un saludito A los buenos amigos de La Lonja Que durante todos estos días han tenido a bien Un año más De servirnos la comida o la cena En función de las necesidades que haya tenido El equipo que conforma 8Chiclana Y que nos ha mantenido Pues de una manera absolutamente exquisita Con todo lo que nos ha aportado Pero es que usted Si no tiene tiempo para hacer comida O para hacer cena O tiene, bueno, pues algún momento En el que está haciendo cosas Que le impiden acercarse a la cocina Vaya a La Lonja Y en La Lonja podrán encontrar de todo Salchipapas, pollos, paella Carnes muy variadas En definitiva Todas las soluciones prácticas Sencillas y cómodas O una pizza, si me ocurre Para poder disfrutar en casa Nos llevamos la comida Y así no tenemos que andar entre fogones No tenemos que ensuciar la casa Terminamos Y seguimos disfrutando De lo que ese día tengamos Como buen plan Para nuestra casa Y también tenemos que saludar A los profesionales De Viamet Novo Santipetri Esta clínica Que como saben Está en el Novo En esta zona Y que tiene absolutamente Todo lo necesario Para atendernos De principio a fin Para todos los que tengan Su seguro De vida Su seguro médico Que sepan que allí Les van a atender Por ejemplo Se me ocurre A los que han sufrido Un accidente de tráfico A esos accidentados Que sepan Que desde que entran Por este hospital Van a tener garantizadas Todas las pruebas Y todo el tratamiento Y la solución De todo el papeleo Que es farragoso Que en unos momentos En los que hemos sufrido Pues un golpe De tráfico Un accidente No estamos precisamente Para atender Toda esa documentación Pues que sepan Que hay un equipo Humano y profesional Que nos alivia Y nos despeja Todo ese trabajo Y sobre todo Estamos en buenas manos Como digo Atendido a principio a fin Desde que entramos Por la puerta Hasta que finalmente Salimos Perfectamente Viamet Novos Antipetri Esta clínica Que como saben Tiene el asesoramiento Profesional De un grupo médico Muy importante En nuestro país Hacemos un breve alto En el camino Y a vuelta de publicidad ¡Tachán! Momento para el sorteo De colchorería cola Hasta ahora Y así vivirán las fiestas En ocho televisión ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina